Para dar inicio, quiero darle la bienvenida a Arturo Orellana. Arturo es profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Arturo es doctor en Geografía Humana de la Universidad de Barcelona, es magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica de Chile, ingeniero comercial y licenciado en Economía de la Universidad de Chile. Ahora, Arturo tiene vasta experiencia como asesor en el sector público y coordina la red de investigación sobre áreas metropolitanas de Europa y América Latina. Arturo, quiero hacerte tres preguntas, básicamente. La primera es la obvia, ¿cómo está la gobernanza en nuestro país? También tengo la sensación de que vamos a comenzar a leer mucho de gobernanza en los medios. La gente va a decir, ah, este es como un tema que está de moda, me gustaría que nos explicaras por qué no es un tema de moda y es un tema necesario. Y lo otro, cuando hablamos de las instituciones que vamos a necesitar nosotros como chilenos, ¿qué tenemos que hacer para que estas instituciones sean competentes, se coordinen entre sí, que no se solapen las responsabilidades y qué podemos hacer para que las autoridades que toman decisiones respecto de todo lo que tiene que ver con la ciudad también rindan cuentas? Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Tengo 12 minutos para contestar todo eso. 12 minutos. Bueno, yo traí una presentación que nos podría iluminar un poco respecto a de qué estamos hablando, porque evidentemente yo te puedo dar respuesta y quizás con la presentación que traje podría ser más fácil. No sé si cómo voy corriendo eso. Sí, yo creo que con esto voy a poder dar un poco de respuesta a lo que tú nos estás planteando. Bueno, voy a plantear algunos antecedentes sobre el desarrollo de las metrópolis, la estructura de desarrollo institucional, los modelos de gobierno alternativos y algunos criterios para la gobernanza. Vamos a partir por una fotografía. Lo más simple es decir, ¿por qué no importa el tema de la gobernanza metropolitana? Bueno, por el tipo de ciudades que estamos construyendo. Hay distintas maneras de medirlo. Una forma de medirla, que obviamente ha sido causante de debate público en la última semana, es lo que nosotros venimos haciendo hace 7 años, de medir la calidad de vida urbana. A partir de estas 6 dimensiones, sobre una más o menos 40 variables. Y básicamente distinguimos 3 realidades. Aquellas comunas o ciudades que están en rango superior, es decir, con estándares altos en relación a la media nacional. Aquellos que más o menos están en un rango promedio, es decir, similar al país. Y aquellas que efectivamente nos preocupan y que un poco se señala en las presentaciones que antes se dieron. Esto genera mapas. Mapas cartográficos, un poco hablaba el senador Gerardi. Territorio. Este es el territorio. Tenemos las zonas oscuras, que evidentemente son las que concentran todos los beneficios y los privilegios del desarrollo de las grandes ciudades. Canalizan todas las, por decir, los beneficios, y el resto les pasa a las externalidades. Y se generan en el ámbito de vivienda y entorno, estas desigualdades, inequidades, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito sociocultural, en el ámbito de los negocios, evidentemente un factor importante, el rol de los privados, en las oportunidades de empleo o generación de condiciones laborales más adecuadas, en temas de conectividad, que es un desastre, que evidentemente no implica cuán lejos vives del centro, sino cuáles son los medios con los cuales tú te conectas o te transportas. Y evidentemente hay privilegios para ciertas comunas del Conoriente Santiago. Pero también otras regiones, otras áreas metropolitanas, tienen un panorama quizás no tan dantesco, por decirlo de alguna manera, tan polarizado, pero sí preocupan, como el caso de Valparaíso, donde Valparaíso está en una condición inferior a todas las comunas que conforman el área metropolitana, en vivienda y entorno, en salud y medio ambiente, en condiciones socioculturales, quizás en ambiente de negocio un poquito más distribuido por el boom inmobiliario, que no necesariamente siempre es bueno, en condiciones laborales, en temas de conectividad y movilidad, y también tenemos otros panoramas que no son tan preocupantes que el caso de Concepción, que es más equilibrado, salvo Lota, que está al final del mapa, donde evidentemente a través de esta gráfica uno puede ir mirando cuáles son dentro de las dimensiones de calidad de vía donde tenemos una situación mejor, promedio y otra peor. Ahora, puesto en el escenario de la situación más compleja es el Gran Santiago, un poco se ha señalado también en las intervenciones que me precedieron. Nosotros tenemos de las 41 comunas de más de 50.000 habitantes que conforman el área metropolitana de Santiago, tenemos más de la mitad en rango inferior, que quiere decir que en esas 20 comunas se vive peor que casi en todo el país, y así de hecho. Tanto es así que eso significa que en una ciudad de más o menos casi 7 millones de habitantes que es el área metropolitana, tenemos la mitad en condiciones, digamos, viviendo en rango inferior. Esto no significa solamente que vivan en una vivienda, sean pobres o vivan en viviendas precarias, sino tienen barrios inseguros, malas áreas verdes, mala salud, mala educación, mala conectividad. Entonces es una sumatoria de cosas, que es muy parecido al panorama de la ciudad latinoamericana, es decir, no creo que estemos siendo una excepción. Probablemente si uno ve datos de Bogotá, a través de cómo vamos, o ve casos de otras ciudades latinoamericanas, más o menos el panorama. Lo que es inaceptable es que este país muchas veces tiene el doble de ingresos per cápita que la mayoría de los ciudades latinoamericanas. Entonces, que todavía tengamos este tipo de polarización es inaceptable. Ahora, la evolución no es positiva tampoco. Estos son datos del ICBU del año 2013 al 2017 y señalan que la barra roja dice que ha ido aumentando casi al 50% la cantidad de comunas del Gran Santiago que empeoran su calidad de vida. No ha bajado un poco las de superior y disminuyen las de promedio. Lo cual habla de este proceso de polarización que supera largamente las capacidades de los municipios. Aquí no le podemos endosar la responsabilidad a los municipios. Los temas de ciudad, de gran ciudad, son temas metropolitanos, de equipamiento, de infraestructura, que no pueden ser abordados y aquí coincido con la mayoría. Aquí, ¿cuál es el problema? No hay gobernanza. No hay planificación, como decía el senador Horvath. No tenemos planes integrados. Cada comuna, como el dicho español, mata a su toro y, por lo tanto, resuelve lo que puede resolver. Y, por lo tanto, la pregunta es ¿qué pasa en relación a otras ciudades? Por ejemplo, la ciudad intermedia. Este es un indicador de variabilidad. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia en el desarrollo desigual de la ciudad de Santiago? Fundamentalmente, en el ambiente de negocio. Los privados van a invertir donde se les den las condiciones, pero no invierten en toda la ciudad. Y, por otro lado, el Estado tiene un sistema de financiamiento absolutamente ya agotado, que es el Fondo Común Municipal, que hace que los municipios pobres, a pesar que reciban una mayor tajada de la torta, es insuficiente frente a lo que pueden capturar los municipios de mal ingreso por el porcentaje del impuesto territorial de cada una de las prestaciones. Por lo tanto, es más desigual las comunas al interior de un área metropolitana que entre ciudades intermedias. En las ciudades intermedias, en general, somos mucho más equilibradas. El problema es que estamos evolucionando a ciudades, como decía, cada vez más metropolitanas. Evidentemente, uno reconoce Concepción, el Gran Concepción, el Gran Valparaíso y el Gran Santiago como áreas metropolitanas, pero están emergiendo otras capitales regionales que tienen carácter de metropolización. Y Quique Alto Aspicio concentra el 86% de la población regional. Antofagasta, el 64%. Hace 20 años, Antofagasta concentraba el 52%. Es decir, hay un proceso de centralismo regional que, obviamente, la descentralización bienvenía, pero, ojo, también podemos estar abordando otro problema en el futuro que es el centralismo regional. Todos los beneficios de descentralización se van a la capital regional. Y así sucesivamente. Es decir, un país centralizado, descentralizado en términos de país y centralizado también a nivel regional dos problemas, digamos, no menores. Y, por lo tanto, si uno los pone, intentar compararlo, estas grandes ciudades, unas de mayor escala, evidentemente, uno descubre que el Gran Santiago no es la mejor ciudad para vivir. Una vez alguien me preguntaba, pero ¿cómo Santiago va a ser peor ciudad que Puerto Montt, Puerto Vara? Bueno, depende de dónde vive. Si yo vivo en Vitacura, probablemente piense que esta es la mejor ciudad para vivir. O Santiago, perdón, es la mejor ciudad. Pero si uno vive en Cerro Navia, en San Ramón, en Los Espejos, donde hay infinidades de problemas y de carencias en términos de estándar urbano, probablemente el panorama sea otro. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tiene el tema de la gobernanza. La gobernanza tiene tres patas, a mi modo de ver. Un tema es la gobernabilidad, quien toma las decisiones políticas del desarrollo de la ciudad, quiénes son los órganos que planifican y planifican adecuadamente en términos prospectivos, como decía el senador Horvath, y no, digamos, rezagado, como pasa con muchos de los instrumentos de planificación, y quién gestiona la ciudad. Y no necesariamente tiene que ser el mismo organismo. En ese sentido, lo que estamos asistiendo hoy día es que el desarrollo de la ciudad fundamentalmente depende de decisiones de carácter nacional y sectorial que están alojadas en los ministerios sectoriales, no a nivel de los gobiernos regionales y no a nivel de los municipios. Entonces eso tiene mucha incidencia que muchas veces se deciden cosas desde los ministerios que no tienen nada que ver con los propósitos o el perfil de desarrollo que cada ciudad quiere tener. Esto es un ejemplo solamente para el caso de Santiago. Fíjense que los grandes proyectos transformadores en los últimos años, el Transantiago, el GAM, el Centro Cultural de la Vida Mistral, el Metro de Santiago, la licitación de puertos, para el caso de algunas ciudades metropolitanas, son decisiones que se decidía políticamente a nivel centralizado, planificadas a nivel centralizado y muchas veces gestionadas o licitadas desde organismos centralizados. Es decir, con casi nada o escasa participación de las regiones o los municipios que se vieron afectados por este tipo de decisiones transformadoras, digamos, del espacio urbano. Por otro lado, un sistema centralizado fiscal, fíjense ustedes que esto es un dato de la DIPRES, no lo inventé yo, de toda la inversión pública que cae en una ciudad, el 24% es de decisión municipal, el 14% es de decisión regional. Es decir, dos tercios de cada tres pesos que se ponen en la ciudad, dos pesos el Estado los decide a nivel centralizado con políticas sectoriales y no coordinadas, evidentemente. ¿Cuántos minutos me quedan? Excelente. Ahora, ¿cuál es la herencia de esto? Podemos decir que por casi dos siglos hemos construido las ciudades a través del rol del gobierno central. ¿Tiene sus ventajas? Sí, tiene sus ventajas. Visión estratégica nacional, menos burocracia, financiamiento más despedido. Pero estamos también pagando los costos. Visión sectorializada, desacople con el desarrollo local, desequilibrios intersectoriales y evidentemente cero control ciudadano que un poco a propósito de lo que decía el senador Horvath sobre la participación. El diagnóstico es ese que está ahí, no les voy a dar la lata de leérselo. Hay modelos diferentes, podemos hacer las cosas diferentes, no hay un solo modelo porque creo que este país tiene una geografía y una realidad geográfica, urbana, muy diferentes dependiendo la zona, por lo tanto no tenemos que pensar en un solo modelo de gobierno. Yo particularmente creo que hay distintos modelos como todos saben el gobierno supramunicipal, la figura de un alcalde mayor, la figura intermunicipal, la asociación de municipios fuertes con alguna agencia metropolitana, pero también en el caso de Santiago que parece más evidente en una ciudad que el 47% corresponde al área metropolitana de Santiago, debiera estar en manos del intendente, no tiene sentido crear un alcalde mayor y tener un intendente y obviamente el gobierno central que es la versión que tenemos hoy día que no nos está dando buenos resultados. Cada modelo tiene ventaja y desventaja, no me voy a detener en esto, pero tampoco hay que idealizar modelos de otros países porque evidentemente hay países como Colombia que tienen los dos modelos conviviendo en ciudades distintas, Medellín, la asociación de municipios y en el caso de Bogotá el alcalde mayor. El modelo intermunicipal también tiene ventaja y desventaja que por tiempo no los voy a dejar, se los dejo a la presentación y los gobiernos son nacionales. Lo importante para terminar, ¿qué es lo que es? Para mí, a propósito de la pregunta que nos hacía, ¿cuáles son los criterios de la gobernanza? Lo primero, hay que fortalecer la gubernalidad y planificación de nuestras metrópoles actuales y en procesos bajo modelo alternativo. ¿Por qué tenemos que hacer el mismo modelo institucional en todo el país si tenemos regiones que son muy distintas? De acuerdo a la escala, concentración demográfica, interrelación municipal e impacto regional. Probablemente, como le decía, el intendente debería hacerse cargo de la ciudad de Santiago, pero, por ejemplo, la Serena y Coquimbo podría ser una sesión municipal entre dos municipios y no crear una figura del alcalde mayor. Promover mayores niveles de descentralización política y administrativa a escala metropolitana y regional para delinear con mayor autonomía las políticas públicas en el ámbito de transporte, residuos sólidos, uso de suelo, equipamiento y vivienda. Esas son las bases de la descentralización. Un poco, hoy día se está discutiendo cuáles son las competencias que se van a transferir, digamos, a nivel regional. No sacamos nada con elegir autoridades si no hay transferencia de competencia, porque, en definitiva, vamos a elegir a alguien que después le vamos a pasar la cuenta donde no tiene ninguna responsabilidad. Hay que promover la planificación urbana integrada, que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano está trabajando en eso, para que todos los enfoques sectoriales queden supeditados a un enfoque más integral de la planificación. Los pladecos ya no pueden ser una carta a los reyes, es decir, nosotros publicamos un artículo en la revista INVI el año pasado, el 5% de lo que se promete en el pladeco se cumple. Obviamente, porque los municipios no están obligados a cumplir, porque no es vinculante como alguien decía, como decía el senador. Por lo tanto, nos parece que si queremos que sea el instrumento rector de los municipios tiene que ser de verdad y tiene que estar vinculado por lo menos al presupuesto municipal. Y por último, aumentar y descentralizar el financiamiento público. Nos perdimos la gran oportunidad de la reforma tributaria de descentralizar fiscalmente un poco algunos impuestos que fueran cobrados por los gobiernos regionales, pero creo que nosotros sabemos avanzar si de verdad queremos hacer descentralización efectiva para hacer mejores ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Aplausos. 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 Aplausos.